¡Vamos! ¡Una canción más! ¡Sí! Dice tu Todo está en mi oración En tu lado me resaltó Como yo te organizé Sin pasión te diré Con ver tu amor Tu amor no puedes besar Seguiré con la eternidad En tu gracia patina Libertad siempre en ti En ti En ti, en ti, en ti Soy libre Se he exaltado Se he exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se ha acabado ¡Oh, oh! ¡Vamos a lanzarnos y 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 Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seguiré fraternidad, asentiré su voluntad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seguiré fraternidad, asentiré su voluntad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seré fraternidad, asentiré su voluntad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seré fraternidad, asentiré su voluntad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seré fraternidad, asentiré su voluntad. Su luz siempre me guiará, mis cadenas Jesús rompió, su mano me rescató, este mundo terminará, seré fraternidad, asentiré su voluntad.